La Z y la E Decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que veo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Bárate Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se hagan un sepana sola Ve que se vale bailadora Pa' suerte a su trago se toma Esta noche nadie la acorda Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que veo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Y déjese y comience Que yo no quiero que se me estreses Que rico lo mueve Así repito un par de veces Vente a verte, ven y este es un juego Vente a verte, sin esto nunca me hizo Siendo como con tu cuerpo conecto Oh, pa' disfrutarlo Vémalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tú, ma' y tú, ma' y tú, pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Bájate, ma' y qué Tú, ma' y tú, pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Que si esta luz se apaga sola Te he perdido Que si tú quieres nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta que vas a dormir solo Empezó en su casa punto No se da cuenta que vamos a perder Y le cuelgas el teléfono temprano Noух pleasure Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Venga ese dale baila ahora, pa' suerte si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja, y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo, esto es pa' que veas que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Dime que te dan, tú ma' y tú ba' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza, adelante Mike Tú ma' y tú ba' y en tu casa, tú ma' y tú ba' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Dime que te dan, t nueva' y tú maar tú ba' y tú ba' y tú ba' y tú ba' y Dimes a todos del mundo Gusto el eenser, cujo tu salta Dime que te dan, tu da' y tú ba' y tú Es una amenaza, sin la amenaza